Hablamos con Isabel Domínguez, responsable de la sala, de todo lo que es el comedor de Sol y Luna, que lo lleva ella muy bien llevado, además hace mucho tiempo una gran profesional y nos habla hoy de esta jornada gastronómica, que además estamos en el mes de abril y aquí tenemos ese refrán, que es el esparrago de abril para mí, o sea, ellos tienen también los esparragos mejores que están en el mercado y que hay tantísimas maneras de prepararlo, que es una divinidad, como lo prepara Daniel Cosa, bueno, y cómo lo sirve, con ese arte, esa simpatía Isabel Domínguez. Y además hoy celebramos el Bernisa, como vosotros lo llamáis, que es una exposición de pintura de Anastasia, muy bonita. Sí, sí, hoy es el día de Anastasia D'Aderlín, que ahora va a quedarse aquí al menos tres meses sus cuadros, ha hecho un montón de bailarinas y bueno, ya lo veréis, ha hecho una cosa preciosa. Si queréis venir a ver cuadros hermosos, típicos de primavera, aquí a Sol y Luna. Hablamos de la jornada del esparrago, que siempre nos gusta acompañarnos en esta jornada gastronómica que hacéis mucha al cabo del año, ¿no? La del esparrago tiene mucho juego, ¿no? Sí, ahora apenas empezó la jornada del esparrago, hemos hecho toda la semana menús especiales, Daniel cada noche ha presentado una cosa diferente y tenemos unos esparragos blancos de Navarra estupendos, que creo que son de los mejores de España y los, por ejemplo, el menú de hoy tiene el esparrago a la plancha con salsa holandesa, verduritas frescas, deliciosa entrada. Luego tenemos algo muy típico que se hace junto con la ternera blanca a la parrilla, con esparragos también mezclados verdes y blancos y sus patatitas y sus verduritas frescas de estación y luego de postre ha hecho un postre con algo mezclado con esparrago que hay que probarlo. Daniel tiene unas ideas que hay que venir a Sol y Luna para probar. Bueno, además de hoy, de toda esta exposición y la gastronomía dedicada hoy a homenaje al esparrago, tenéis muchas cosas durante todo el año. Yo quisiera más bien que digas el teléfono, vuestra página, para las personas interesadas, incluso, no sé, para las comuniones que ella me hablaba, que tenía el menú muy especial y muy en deprecio y qué bueno que eso es interesante decirlo para recordarlo y que la gente te pueda llamar y explicárselo tú directamente. Sí, cuando queráis. Para este año todavía me quedan algunas fechas, no muchas, pero todavía me quedan algunos días para comuniones. Tengo precios para los niños con 18 euros todo incluido, los mayores 36 con todo incluido, desde la copa de bienvenida y el sitio es una terraza hermosa para comuniones, va muy bien. Luego, nuestro, hacemos también, quería recordar lo muy importante, estamos haciendo catering. Si queréis hacer una fiesta en casa, llamarnos, tenemos un equipo buenísimo que trabaja con nosotros y cocinamos y llevamos cosas y lo que queráis, hacemos también fiestas privadas. Luego, nuestro teléfono para cualquier cosa es el 952-86-6627 o visitar nuestra web que está toda la información en www.solilunamarbella.com y aquí estamos. Bueno, te dejo que estás muy ocupada, hay mucha gente que está viniendo, que bueno, yo sé que tú lo recibes a todas las personas, ahora por uno lo recibes y los desvídeos cuando se marchan con ese agrado que te caracteriza, Isabel. Así que muchas gracias también por recibirnos a nosotros y bueno, darnos a conocer todos estos temas tan bonitos. Ahora es como tres párragos. Ahora es como tres párragos. Gracias, Isabel. Gracias.